6.500 pesos, burro para trabajo Un burrito para montar, para el trabajo Miren, están pidiendo 6.000, 6.500 baratos Miren, por este precioso Precioso animalito Vénganse, vénganse aquí a la plaza del Moral Y van a poder encontrar Estos animalitos, miren, chulos, chulos Cada día marcan, miren, todo Está bien precioso el animalito, eh Hermoso, hermoso este burrito Aproximadamente 4, 4 añitos de edad Nos dice el jefe Tiene hambre, eh Miren, tiene hambre, quiere comer Es bien mancito, eh Precioso, precioso el animalito 3.000, no, 3.000 Ya estoy dando más barato 6.500 baros, 6.500 baros A tratar, miren Es bien mancito, miren como se deja agarrar 6.500 A tratar, miren, precioso, precioso Está chulo Vamos a darles por acá la plaza Para que ustedes lo vean, 6.500 barotes A tratar, miren La verdad está muy bonito, está muy bonito El color, color negro, eh La verdad está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito, está muy bonito Gracias.